cómo cambiar la fecha en samsung galaxy a 8 si quieres cambiar la fecha en tu a8 y no sabes cómo hacerlo en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas cambiar la fecha como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero entras en ajustes luego tienes que bajar y entrar en administración general aquí entra en fecha y hora ahora la primera opción fecha y horas automáticas tiene que tienes que tenerla desactivada para poder configurar la fecha de forma manual la desactivas entran en configurar fecha y simplemente configuran la fecha y le das a hecho y así sería hasta la próxima